¡Hola mis consentidas! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidas a un nuevo video de este nuestro canal. El día de hoy les traigo el tutorial a este maquillaje que está aquí súper dramático en tono morado. Ustedes saben que el morado es mi color favorito a la hora de hacer un maquillaje y una vez más, ¿por qué no? Y lo estuve realizando con dos paletas de lluvias play que ustedes van a estar viendo este durante el tutorial. Me encantó y tenía mucho deseo de hacer un hello así todo dramático. Y hoy fue el día ¿por qué no? ¿por qué no? Y ya mismo empezamos la temporada de tutoriales de maquillaje para otoño. ¡Oh my God! Amo la época de otoño e invierno porque uno sí puede jugar bastante con el drama. Aunque yo creo que siempre ando haciendo maquillaje dramático. Pero bueno, antes de continuar con el tutorial, un mensaje súper súper rapidito. Suscríbete si aún no lo has hecho para que forme parte de esta comunidad de mis consentidas. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Sígame en todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, Marija Coman. Y sin más conversación, mis consentidas hermosas, vamos a comenzar. Empiezo tomando el tono moradito de la paleta azul de Lluvia's Play. Y lo voy a ir aplicando primero en lo que es las esquinas, tanto interior como exterior. Y después voy a ir formando el arco. Como ven, no estoy difuminando para nada. Simplemente lo voy aplicando a veces a toquecitos, momentos a circulitos para darle una ligera difuminación. Pero en realidad lo que quiero aquí simplemente es posicionar el producto. Una vez posicionado, cambio de brocha y cojo una brocha de difuminar. Y muy ligeramente, sin llevarlo tan arriba, empiezo a difuminar lo que es el estilo de lo que apliqué mi sombra. Como ven, este maquillaje no tiene sombra de transición. Pero vamos a jugar con esta única sombra del Halo Eye. Y irla difuminando y luego aplicando para lograr un bonito efecto de grade. Ya he realizado la difuminación. Ahora me voy por este iluminador de Oprah Cosmetic. Y tomando el más claro de este iluminador, lo que voy a hacer es aplicarlo en el hueso de mi ceja. Muy, muy despacio. Para luego regresar a la brocha de difuminar y entremezclarlo. Bien bonito para lograr un bonito efecto de grade. A continuación voy a coger corrector. Y estoy utilizando aquí el Master Concealer de Maybelline. Y lo voy a aplicar en medio de mis ojos, mis consentidas. Ahí casi que en el párpado móvil. Y en esto sí me voy a tomar un poquito de tiempo. Porque quiero que quede súper, súper bien detallado y bien bonito. Por eso estoy tomándome mi tiempo. Y una vez ya realizado esto, lo que voy a hacer es tomar la sombra moradita que habíamos utilizado de Zulu. Y ir difuminando los filos y marcando un poquito la parte de arriba del arquito. Porque a veces se pierde con la difuminación y a lo que hemos puesto lo que es el corrector. Ahora mis consentidas voy a tomar una sombra de la paleta de Magic. Les va a aparecer en pantalla que es una sombra satinada. Y lo voy a aplicar en medio en todo ese lado que hemos puesto lo que es el corrector. Y como les digo lo voy a ir haciendo muy pero muy despacio. Porque le quiero ir dando una forma diferente, posicionándolo por encima de la sombra moradita. Para que se vea un halo eyes muy dramático. Para que se vea limpio y pulido y bien bonito este maquillaje. Y para darle el último toque a este maquillaje voy a una sombra satinada lila bien bonito. Y entremezclándolo en el finito de los dos tonos que habíamos puesto anteriormente. Qué lindo y se logra un efecto degrade muy pero muy hermoso. Esto lo voy haciendo de menos a más. Es muy hermoso el efecto que se logró. Ya con esto mis consentidas voy a hacer un delineado. Pero este no tiene rabito. Es simplemente un delineado en todo lo que es el ojo. Para posicionar simplemente lo que son mis pestañas postizas. Una vez ya delineado en chino mis pestañas. Aplico máscaras de pestañas. Y me voy a aplicar unas pestañas dramáticas postizas. Que ustedes van a saber que muy pronto estarán en consentidas lashes. Ya aplicadas las pestañas aparezco ahora en modo baking. Y voy a utilizar el lápiz negro lasting drama de Maybelline. Tanto para la línea del agua de arriba como la de abajo. Ahora con un tono neutral de la paleta de Magic. Voy a difuminar toda esa parte de abajo. Y aquí voy a hacer una combinación de los dos morados. Primero pongo el moradito de Zulu de la paleta de Lluvias. Que ya ustedes los vieron al principio. Y después el otro morado más intenso de la paleta de Magic de Lluvias Play. Esto va a ser un bonito degradé en la parte de abajo. Para que aún se vea. Para que se vea como les digo el maquillaje aún más dramático. Ahora de nuevo con la magia de la edición. Ya aparezco con el rostro totalmente hecho. Y voy a mis labios. Estoy utilizando un lápiz, un crayón para labios cualquiera. Y lo voy a rellenar todito. Créanme este lápiz no tiene ninguna marca. Realmente ni sé dónde lo compré. Pero tiene un color nude rosa bien bonito. Y de ahí a continuación me voy por un gloss de la marca Color Pot. Que el nombre ya se les borró mi consentida. Y este vendría a dar el toque final a este maquillaje. Ya saben ojos cargados, labios sencillos. Es una muy manera de ir a lo seguro. Para conseguir un labial para maquillaje cargado. Y ya esto es todo. Mis consentidas preciosas. Lo que me falta es sellar el maquillaje. Y la hora de presumírselo. Y pues ese fue el tutorial de maquillaje del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así no te olvides de regalarme un dedito arriba. Pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales favoritas. De esta forma la consentida alfa sea a conocer. Y esta comunidad de mis consentidas sigue creciendo. Yo me despido de ti deseándote todo. Pero todo. Pero todo. Y todo lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy pero muy grande. Bye mis consentidas.